¿Te gustaría aprender a usar Instagram TV? Te daremos un breve tutorial de cómo utilizarlo a la perfección. Instagram TV es como un canal de televisión, pero en Instagram, donde los usuarios pueden ver contenido audiovisual creado por otras cuentas. Tienes su propia aplicación o ahí mismo en Instagram puedes utilizarlo. Lo primero que tienes que hacer es descargar la app. Ya que la tengas, sigue estos pasos. Regístrate o inicia sesión. Si tu cuenta de Insta ya está abierta en ese mismo dispositivo donde lo quieres usar, ya no tendrás que hacer este paso. Haz clic en el ícono de más para comenzar a publicar videos. Con la app, los videos solo pueden tener una duración de 1 a 15 minutos. Selecciona tu video desde la galería de tu smartphone. Este tiene que estar en formato horizontal o vertical, no cuadrado. Haz clic en siguiente para continuar con la acción y selecciona una parte del video como portada o agrégala desde tu carrete. Presiona el botón de siguiente para avanzar. Añade un título y una descripción a tu video. Después, haz clic en publicar en la parte superior derecha. ¡Listo! Tu video estará en tu perfil. Si quieres subir videos con una duración de media hora a una hora, puedes hacerlo desde tu compu. Tan solo tienes que iniciar sesión en Instagram.com. Darle clic al botón de subir, seleccionar el video que deseas subir y llenar la información que desees anexar. Dar clic en publicar y ya. Eso es todo. Tu video quedará publicado en tu cuenta de Insta. Esperamos que este tutorial te haya servido para saber cómo utilizar Instagram TV a la perfección. En la descripción del video te dejaremos algunos artículos acerca de todo lo que necesitas saber de Instagram TV. Dale like al video si te gustó, suscríbete al canal y activa la campanita para que estés al tanto de nuestro contenido. Todos los miércoles y viernes a las 4 de la tarde podrás disfrutar de nuevo contenido. Te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.